Mujer, ¿por qué lloras? Si te has llevado a mi señor, dime dónde lo has puesto. Te lo ruego. María. Maestra. María, déjame marchar. Aún no he subido junto a mi padre. Pero ve con mis hermanos y diles que estoy vivo. María, díselo a todos por mí. No he subido. Comprendo que le quieras, Juan, pero sigo sin poder creerte. No lo entiendo. ¿Cómo va a resucitar? Está muerto. ¿Acaso lo has visto? Yo lo he visto. ¿Es verdad, María? Sí. Es verdad. Le vi. Y hablé con él. Este es ridículo. Vimos cómo le crucificaron. Y nosotros lo enterramos. ¿Cómo puede estar vivo? ¿Cómo puede estarlo, Lázaro? Hizo que los ciegos vieran. Lo siento. Pero no creo que la muerte pueda ser derrotada tan fácilmente. Tendrá otra explicación. Él es el hijo de Dios. Jesús nos dijo que vendrían muchos falsos profetas. Debemos tener cuidado. Podría ser un engaño. Tomás. Debes creer. Quiero hacerlo, María. Con todo mi corazón quiero creer. Pero mi mente no me lo permite. Tengo que verlo por mí mismo. Tomás. Yo le vi. ¿Estás segura de que era él? Viste las heridas en sus manos. ¿Lo veis? No está segura. Algo está pasando aquí. A menos que vea las señales de los clavos... No. A menos que meta mi dedo en el agujero de los clavos... No me lo creeré. Paz a vosotros. 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 Tomás. Pon tu dedo aquí. Dios y Señor mío. Has creído porque has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Y ahora, id por todo el mundo y predicad lo que habéis oído. Extended la buena nueva. Que estoy con vosotros. Hasta el fin de los tiempos. No, 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 no. Venid. Venid conmigo todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.